Música Para ver si germina mi auto del norte pensamiento Y vida a San Pedro lo traigo entre el aliento Y salva que suelto cada momento Que siento el correcto y lo hago completo y directo Sí señor, sí señor, sí señor En tus caricias de verdad y sabor Sí señor, sí señor, sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor